Música 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 A ver como hago la casa Si Si No Me he contratado con mi mismo Soy la hostia Música ¿Qué me dice con un bloque de arena? Puedes estar flotando si se supone que no pueden Ejeje Eso da más rollo Bueno Música Para evitar tener que usar de momento Mucha madera De primeros nos vamos a meter aquí debajo Cuando consigamos la madera suficiente ya nos construimos nuestra primera casita. La verdad es que más de una vez os tocará dormir a la antemperie. Así que lo que yo recomiendo es cuando esas situaciones lleguen meterse bajo tierra. Ahí la mesa de cartel. Palitos, muy importantes. Se basan en cualquier cosa. Por ejemplo, para hacer un pico. Hora de picar. O también para hacer un hacha. Ahora mismo la piedra no la necesito mucho así que me concentraré más en la madera. Para ir empezando a hacer cositas, hombre. Vale. Consejo. Si pensáis haceros un hacha para cortar madera. Hacéosla o de madera o de piedra. Porque un hacha de hierro y cosas así no te sirve de nada y es un gasto innecesario. Pidiendo hacerte armaduras y espadas. ¿Para qué coño vas a querer un hacha de hierro? Sinceramente. Haya acabado uno con sus ideales, pero yo al menos lo hago así. Epa. Ese cacho de tierra no la viene. Vale. ¿Qué pasa? Vaya lo va a echar en falta. Estoy yo solo aquí. Aquí hay muchos perros. Eso no es buena señal. Sí, son muy fieles y bla, bla, bla. Pero los perros son el límite de luz, por así decirlo. En donde empiezan a aparecer monstruos. Y si ese límite se supone que está aquí. Se supone que vamos a tener una serie movida. ¿Dónde está mi casa? Ah, vale. ¿Veis? Es que parece que voy borracho, tío. Hostia. ¿Y esto? Ay. Se me marea. ¿Siente nauseas? Es nauseabundo. Un baúl. Me recomiendo hacer un baúl lo antes posible. Porque nunca sabes cuando te puede aparecer un creeper. Así que antes de la primera noche, lo que ustedes ya tendrían un baúl preparado. Esa es la primera vez. No me voy a dar la vuelta. No me voy a dar la vuelta. Eh, vale. Tres, 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 diez Primero una puerta Que luego me encuentro gallinas dentro de casa Y me jodo en el plan Me jodo en el plan del filme Teniendo cuenta que es lunes, eso es un poco ridículo Si encuentro carbón de primeras Sería un tío muy feliz Bueno, creo que no voy a ser un tío muy feliz Gravilla Mi enemigo por naturaleza Dime que no me estoy haciendo una cueva a través de la gravilla, por favor Eso es humillante Bien Tengo que hacer un dique La leche Y aquí Olé Ahí puedo salir Y listo No veo la mierda Pero sé que creo que carbón No veo nada Es que no quiero hacer carbón Vegetal Pero ya estoy viendo que me va a tocar acercarme Bueno Supongo que no se puede pedir todo Un bosque con lobos Madera padaria Supongo que algún factor tenía que fallar El de factor que tenía que fallar es el de los minerales No sé Adiós Ejejeje Ejeje Vamos a ver Si lo voy a ver aquí Oh Son calamardos Oh, oh Se hace de noche Rápido, rápido No mires atrás Oh, oh No, no, por favor No, no, no Oh, gracias Gracias Por un momento pensé que me iba a quedar sin horno Si no recuerdo mal Para hacer carbón vegetal Se quemaba la madera Sin refinar Y abajo se pone otra otra cosa Que si podemos prender Esto prende La palabra como que no Ya se ponía Tablas de madera Y otras tablas de madera Y otras tablas de madera Venga Me gusta Me gusta Me gusta Te daré No No Te daré Salve